Es una tarde importantísima para cada uno de nosotros y nuestras familias. En el año de 1917, Venustiano Carranza decretó que hoy fuera el día del maestro, el día del educador. ¿Por qué importancia tiene nuestra patria el maestro? Recuerdo los años de mis queridos maestros, que en esta ocasión vienen a mi mente con mucho respeto. Maestros que me enseñaron las primeras letras, maestros que me educaron en otros tiempos, en otras épocas. Pero que estamos vigentes. Y no se pierde, señor presidente, esa vocación a la cual usted dio lectura de grandes educadores. A nivel universal, pero principalmente a nivel de nuestra querida patria. Y entre esos nombres tan sublimes, está nuestro garravense distinguido, a nivel nacional, internacional y mundial, el maestro Ignacio Manuel Altamirano. Época de oro en la educación. Época de oro en la educación. Época de las letras. Donde el alumno aprendía el respeto a su maestro. Donde el alumno aprendía el respeto a sus padres. Donde el alumno aprendía, señor presidente, el respeto a sus semejantes. Pero sobre todo, el alumno aprendía el respeto a sus maestros. Y hoy, si un maestro le dice a algún alumno que está mal en su conducta, parece ser que alguien ha inculcado que lo acuse con los derechos humanos. ¿Qué pasa con nuestra educación actual? No es la misma. Los maestros, señor presidente, teníamos la vocación. Y tenemos todavía la vocación. Porque aquí, en este lugar, y sin temor a equivocarme, todos los presentes, somos maestros de nuestros hijos. Maestros de todos aquellos seres queridos que nos rodean. Jamás, 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 vamos a claudicar en las enseñanzas. Hoy tenemos la obligación de educarnos nada más a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pero vamos más allá, señor presidente. Queridos comandantes, nuestra obligación es educar a la propia sociedad en la actualidad. La que le falta la luz. La que le falta la luz. La que le falta qué camino seguir en la actualidad. Me da tristeza cuando veo a los maestros hacer acto de presencia en un lugar histórico, que es el Palacio Nacional. Donde atacan, no con palabras, sino con petardos, y atacan con armas si las tuvieran. Tratando de generar la propia imagen de lo que es el maestro. Hago un llamado a aquellos paisanos y amigos de la normal de Oxinapa, y de otros lugares, para que no actuemos de esa manera. El maestro tiene una formación muy diferente. Ser educador. No ser un hombre que destruye. No ser una persona que calumnia y que da malos consejos. Recuerdo que en las provincias de nuestro querido estado de Guerrero, y de otros lados, los líderes de esas comunidades, de esos municipios, era precisamente el maestro, el sacerdote y el doctor. Tenían como aliados a los padres de familia. Tenían como aliados a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pero el aliado más grande era el artículo tercero, que forma y que dice que la educación debe ser gratuita, laica y obligatoria. Y yo le agrego que debe ser democrática, científica, pareja, social y 100% cultural para cada uno de los elementos que forman la sociedad. Y concluyo, señor presidente, los maestros, mis generales presentes, que también son maestros, y todos los que estamos en caso, maestros, queridos maestros todos. Nosotros tenemos la obligación de pulir, de pulir nuestro intelecto para modelar, si lo digo así, para modelar las conductas de aquellos hombres equivocados, y aquellos hombres retorcidos, que no tienen la seguridad, y que planean una educación totalmente distinta a la que tuvimos hace muchos años. ¡Felicidades, mis queridos maestros y maestras, que son sus queridas despotas! Muchas gracias. Gracias.